Ya estoy cansada de tanto escapar y llorar Pero no sirve de nada, ya estoy cansada, quiero despertar Pero ya ves, es el dolor quien me atrapa Los recuerdos van invadiendo mi ser Con estas ganas, sin ti voy a enloquecer Todas mis ansias, entre cuatro paredes Toda esta rabia, mi cuerpo se estremece Y mi corazón quiere estallar Tienes que arrancarme la piel, tienes que volverme loca Tienes que besarme cura, no dejar mi alma rota Tienes que arrancarme la piel, tienes que volverme loca Tienes que besarme cura, no dejar mi alma rota Ya estoy cansada de tanto dudar Y ya ves, aquí me encuentro atrapada Ya estoy cansada, quiero liberar de una vez Este dolor que no acaba Los recuerdos van invadiendo mi ser Con estas ganas, sin ti voy a enloquecer Todas mis ansias, entre cuatro paredes Toda esta rabia, mi cuerpo se semece Y mi corazón quiere estallar Tienes que arrancarme la piel Tienes que volverme a lograr Tienes que besarme y curar No dejar mi alma rotar Tienes que arrancarme la piel Tienes que volverme a lograr Tienes que besarme y curar No dejar mi alma rotar No duele perderte ni tanto llorar No duele quererte en esta soledad No duele perderte 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 en esta soledad Gracias.